Se fue la luz en todo el barrio Se fue la luz en todo el barrio Prende la tela que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende la tela que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Esta noche en Cartagena Y tu vestido negro tiene poca tela La borrachera está muy buena Yo sigo aquí bailando como las palmeras Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Así bésame en la boca Que la luz se fue y nadie nos ve Bésame en la boca Bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca Bésame en la boca Bésame en la boca Para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas Yo suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Bajo la sombra de la luna Quiero morder tus labios como una soltuna Bajo la sombra de las velas Voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche de ser tuyo Si bésame en la boca Que la luz se fue y nadie me fue Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca Se fue la luz en todo el barrio Prende las velas que la fiesta no se apaga Se fue la luz en todo el barrio Prende las velas que la fiesta no se apaga Se fue la luz Se fue la luz en todo el barrio Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la yugla Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Como naufragan mis miedos Si navego en tu mirada Como alertas mis sentidos Con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña Como me mueves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la yugla Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero 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 Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida Porque sin tu amor Porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero 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 ¡Gracias!